¿Quién lo iba a decir, verdad? Aquel chico que me llamó la atención nada más que le vi. Y aquí estamos, juntos, tras 11 años celebrando nuestro gran día. Pero poco ha cambiado desde entonces. Aún sigo notando esos migueos cada vez que estamos horas sin vernos. Aún sigo poniendo esa sonrisa de tonta cuando te veo llegar. Aún sigo teniendo la necesidad de pasar horas y horas contigo. Por los años vividos, por hoy y por los muchos que nos quedan por delante, gracias. Gracias por dejarme compartirlos contigo. Gracias por quererme. Gracias por hacerme tan feliz. Gracias. 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 Gracias.